¿Qué es más difícil? ¿Cuántas ananas para hablar? Contó mi es un poco más difícil. ¿Qué es más difícil y eso? Un poco rápido aquí. läuft aquí. ¿Qué es más difícil ir увидеть o a todas o lasceks a que insertos a travésック de testigos? ¿Bueno, estáуб LAUGH YOU? Sí, sí, espero Pattav Johnson, ¿Nos resultados? ¿Cómo? ¿Por qué no intentamos verlote? No, terminamos en psinois ya. Entonces luego de esta sintonía sea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.